Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Identidad, Cultura y Sociedad, un espacio desde el OVIR para imaginar nuevos mundos. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la doctora Damaris Puñales Altiza. Antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza sobre la historia profesional. Damaris es profesora de estudios hispanos y jefa de Departamento de Lenguas y Literatura Modernas de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, donde trabaja desde 2010. Ha trabajado también como periodista en Cuba, Belice y México. Sus publicaciones incluyen los libros La Maldita Circunstancia, ensayos sobre literatura cubana del 2020, Asedios del Caimán de Trado, Literatura y Poder en la Revolución Cubana del 2018, El Atlántico como Frontera, Mediaciones Culturales entre Cuba y España del 2014, y escrito en cirílico, El Ideal Soviético en la Cultura Cubana post-90 del 2012. Sus artículos académicos han aparecido en revistas o en libros en múltiples países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, República Checa, Francia, México, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, Rusia, Eslovenia, España y Estados Unidos. En 2021 recibió el premio Flora Stone Mother Woman of Achievement de su universidad. Ese mismo año ganó la beca Expanding Horizons Initiative para organizar la conferencia internacional prácticas de traducción durante la Guerra Fría, un enfoque multidisciplinario que tendrá lugar en el próximo mes de octubre. En 2018 fue becaria Fulbright en Rusia para completar la investigación de su proyecto académico actual, su proyecto sociopolítica de las traducciones socialistas, y hoy está aquí con nosotros para acompañarnos y compartirnos su trabajo, Cuba, la última frontera soviética, la guerra fría en el escenario caribeño. Damaris, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias también aprovecho para la doctora Caterina Camastra por gestionar este espacio. Y con toda atención te escuchamos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los que se conectan o que posteriormente van a ver esta intervención. Y sobre todo, muchas gracias a la UNAM por recibirme, pero en especial a Caterina Camastra y a Mario Martínez Salgado, quienes están coordinando este seminario Imaginar nuevos mundos de la unidad de investigación sobre representaciones culturales, culturales y sociales, por todo el empeño y todo el esfuerzo que han puesto para hacer posible esta charla hoy. Para los que no lo saben, México es una de mis múltiples patrias. Viví en el sur, en Quintana Roo durante siete años. Allí nació mi hija mayor y muchos de mis amigos más íntimos, esa familia que uno elige, vive en México actualmente. Silvia, Ruth, Norma, Marina, Salvador, Roberto. Entonces, estar aquí hoy es como volver a casa. Quiero además dedicar esta conversación a mis amigos polovinos, y polovinos es una palabra en ruso que significa mitad y así se designa a los hijos de cubanos y rusos. Y estos amigos polovinos son Annalida Vega Cerova en La Habana, Verónica Proscúrnina en Moscú y Antonio Cardentine Levin en Atlanta. Y también a mis amigos que tanto en Rusia como en Ucrania sufren hoy los efectos de la guerra entre esos dos países. Mientras me preparaba mentalmente para esta conversación, no podía dejar de pensar en un hecho muy puntual. Las relaciones entre Cuba y la otrora Unión Soviética duraron 30 años, entre 1960 y 1990. Y la misma cantidad de tiempo ha pasado ya desde que la UR se desintegrara en diciembre de 1991. Lamentablemente, el mundo no es hoy un mejor sitio de lo que era hace 30 años. Pero bueno, a lo que vamos. En el panorama cultural, más o menos reciente, hay dos películas que ilustran cuán profundamente la presencia soviética impactó en la subjetividad social en la isla en las décadas que van de 1960 a 1990 y los efectos duraderos que tal presencia tuvo. Sergio y Sergey, una película del año 2017 dirigida por Ernesto Darana Serrano y un traductor, siguiente, dirigida por los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso del año 2018, abordan desde diferentes perspectivas las complicadas relaciones entre cubanos y soviéticos en las tres décadas antes referidas y el papel que jugaron la lengua y la literatura rusas en la vida cotidiana de los cubanos en esa época. Quiero comenzar con una anécdota personal. Estando yo en La Habana, en el verano del año 2018, con estudiantes norteamericanos que eran parte de un programa de estudios en el extranjero en Cuba que yo dirijo, tuvimos la oportunidad de ir al cine Yara y ver la película Sergio y Sergey. He de confesar que la experiencia fue catártica y conmovedora. La película, que contiene escenas en ruso con subtítulos en español, hizo llorar a gran parte de los espectadores, en su mayoría personas de más de 40 años. Para ellos, como para mí, la trama estaba ligada a una seña de identidad específica para quienes como yo, la presencia soviética y el idioma ruso formaron parte de nuestra educación sentimental y formal. Estas generaciones pertenecen a lo que he denominado, siguiente, la comunidad sentimental soviético-cubana. No nos vamos a detener ahora por una cuestión de tiempo en este concepto que he desarrollado en estudios anteriores, pero básicamente con ello defino a esas generaciones de cubanos que nacieron entre los años 60 y los 80 del siglo XX y para quienes la exposición sin precedentes a la cultura rusa debido al proceso de sovietización de la sociedad cubana propició la formación de una comunidad imaginada y sentimental que se sabe única e irrepetible. Tomando como punto de partida la definición de Benedict Anderson sobre la comunidad imaginada, para este grupo de cubanos, los referentes soviéticos comunes de la infancia y de la educación académica recibida facilitaron la creación de un imaginario de comunidad sentimental que ha otorgado pertenencia y cohesión entre sus miembros, a la vez que la diferencia de otras comunidades también imaginadas, incluso cuando la mayoría de los miembros de esta comunidad sentimental soviético-cubana no compartan ni el mismo territorio geográfico, ni la misma formación académica o formal y mucho menos por supuesto la misma ideología. A diferencia de la comunidad imaginada de Anderson, una de cuyas bases de estabilización es la unidad lingüística, en el caso de la comunidad sentimental cubano-soviética existe un bilingüismo pasivo que otorga sentido común a sus miembros. La mayoría de ellos estudió ruso en algún momento y muchos viajaron a la Unión Soviética a cursar estudios superiores. Otros son hijos de parejas cubanos-soviéticas. Regresando a Sergio y Sergey, siguiente, por si no la han visto, les comento rápidamente de qué va la película. Está inspirada en hechos reales, aunque por supuesto no lo reproduce. El filme cuenta la historia de Sergio, un radioaficionado cubano que contacta inesperadamente con el último cosmonauta soviético, Sergey Krikaliev, que está en órbita durante los últimos meses de existencia de la Unión Soviética. Sergey Krikaliev fue en efecto el último cosmonauta soviético y en efecto contactó con una radioaficionada, aunque norteamericana, que durante meses se convirtió en su única fuente de noticias sobre un planeta que parecía cada vez más lejano. En un traductor, la relación entre soviéticos y cubanos se describe bajo una luz diferente. Al igual que en Sergio y Sergey, está inspirado en eventos históricos que retratan de manera muy puntual cómo la vida cotidiana se ve afectada por esa historia con mayúscula en la que muchas veces estamos inmersos sin darnos cuenta. La película sigue la vida de Malin, un profesor de literatura y lengua rusa de la Universidad de La Habana, quien ha perdido su trabajo porque el ruso ya no se enseñaba después del fin de la Unión Soviética en Cuba. Malin es entonces llamado a trabajar como traductor para las víctimas del accidente nuclear de Chernobyl, que recibieron asistencia médica en Cuba durante más de 20 años. Como demuestran ambas películas, el idioma ruso fue un elemento unificador que proporcionó habilidades profesionales a muchos cubanos y un sentido de pertenencia a una comunidad específica. Tomando estas dos películas como punto de partida, en esta presentación de hoy exploraremos por una parte el impacto de la lengua y la cultura rusas en la sociedad cubana y por la otra, cómo las prácticas de traducción devinieron un instrumento geopolítico tanto para la Unión Soviética como para los Estados Unidos en el Caribe y en América Latina en los años más álgidos de la Guerra Fría. Siguiente. Después del triunfo de la Revolución Cubana de 1959, la proximidad geográfica e histórica de la isla con América del Norte se convirtió en un punto estratégico para la Unión Soviética y en uno de preocupación para los Estados Unidos. Hasta entonces, el bloque del este tenía diferentes grados de relación y de interés con y hacia América Latina y la cultura hispana en general. Pero una vez alineada con el bloque socialista, Cuba se convirtió en la última frontera del imperio soviético en su intención de difundir la ideología socialista en el continente americano y también en África. Y aquí hay que recordar que a partir de 1975, tropas cubanas intervinieron en la mayoría de las guerras de liberación de África con el sustento y el apoyo militar de la Unión Soviética. Siguiente. Muchos hechos puntuales obstaculizaron una interacción más fluida entre las dos naciones, entre Cuba y la Unión Soviética, como por ejemplo la barrera del idioma, la distancia geográfica y las diferencias culturales y económicas. Para superar estas barreras, tanto la Unión Soviética como Cuba inauguraron un nuevo capítulo en sus relaciones internacionales y crearon nuevas instituciones y programas para poder fomentar el entendimiento cultural e ideológico mutuo y también para facilitar el acceso soviético a América Latina. Esta cercanía de la URSS con Cuba a partir de 1959 hizo que la isla se convirtiera en el epicentro de operaciones geopolíticas del campo socialista, para el cual la difusión ideológica a través de la cultura y en especial de la literatura traducida al español desempeñó uno de los los papeles más activos en el conflicto entre Oriente encabezado por la Unión Soviética y Occidente representado por los Estados Unidos. El nuevo rumbo que tomó la práctica de la traducción a partir de 1959, pero sobre todo a partir de 1961, cuando Fidel Castro declara el carácter socialista de su gobierno, es fundamental para entender el papel geopolítico que tuvieron estas actividades en la configuración de un sistema literario alternativo a escala global y en la facilitación de la presencia soviética en América Latina. Desde entonces, Cuba se convirtió en la puerta natural a través de la cual los soviéticos podían acceder a nuestro continente. La fascinación de muchos intelectuales latinoamericanos con la Revolución Cubana y la cantidad de recursos que la Unión Soviética vertió en el continente, permitió un intercambio muy dinámico entre artistas e intelectuales regionales con Europa del Este a través de la URSS. Siguiente. Como veníamos comentando, el triunfo de la Revolución Cubana y su rápida alianza con el socialismo soviético significó un giro en el enfrentamiento geopolítico que libraban la Unión Soviética y Estados Unidos por hacerse con el control de la zona caribeña y latinoamericana tanto a nivel político como económico. Para resolver el tema de las diferencias lingüísticas al que nos hemos referido antes, se contó con especialistas en español provenientes de Europa del Este. La mayoría provenía o procedía de la Unión Soviética. Siguiente. Donde muchos ciudadanos de origen español vivían desde la guerra civil española. Como se recordará, entre 1936 y 1939, e incluso años después, muchos españoles enviaron sus hijos a la Unión Soviética para protegerlos de las tropas de Francisco Franco. Estos niños de la guerra, como históricamente se les conoce, se convirtieron así en los primeros profesionales en trabajar en las traducciones del ruso al español. Y fueron ellos los primeros vínculos lingüísticos entre cubanos y soviéticos después de 1959. Casi desde el inicio mismo de la revolución, Cuba creó, además, nuevas carreras universitarias para el estudio de idiomas del bloque socialista. Se abrieron a sí mismo escuelas de idiomas y el sistema educativo implementó la enseñanza del ruso como parte de su currículo regular a diferentes niveles. Incluso se creó un programa de radio, Ruskia Sigpa Radio, que intentaba enseñarle ruso a la población general. Al mismo tiempo, miles de estudiantes cubanos se fueron a Europa del Este a aprender los idiomas de esos países. Y estudiantes de esos países, por supuesto, iban a Cuba a aprender español. Por ejemplo, uno de los primeros grupos de cubanos que salió hacia la Unión Soviética lo hizo en el año 1961. Eran mil jóvenes campesinos que viajaban como parte de un acuerdo entre los dos países que permitiría a los cubanos aprender el idioma ruso y técnicas agrícolas. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de muchas otras islas del Caribe, Cuba nunca ha sido un espacio multilingüe. Durante muchas décadas, las tareas de traducción habían sido llevadas a cabo de manera individual por poetas intelectuales y otros agentes culturales. Desde finales del siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, la intelectualidad cubana realizó siempre un visible y constante esfuerzo por llevar al español conocimientos y creaciones literarias de otras lenguas. Al mismo tiempo, estos esfuerzos informaron e influyeron en la producción literaria de la isla y marcaron el camino para el nacimiento de una literatura nacional en la escena mundial. Poco después de que el grupo rebelde que encabezara Fidel Castro tomara el poder en 1959, la traducción se convirtió por primera vez en una actividad institucionalizada y centralizada que facilitó la circulación de literaturas que hasta entonces eran casi desconocidas en Cuba. Muchas de las acciones impulsadas por el nuevo gobierno tenían como objetivo crear una ciudadanía alfabetizada y al mismo tiempo permitir el acceso de estos nuevos lectores a libros a libros y a otros materiales culturales y educativos, sobre todo después de la campaña masiva de alfabetización que se llevó a cabo en 1961 en Cuba. Ahora, dada la precaria situación que la industria editorial cubana tenía en ese momento y sobre todo a la reasignación de los escasos recursos editoriales hacia fines educativos, el apoyo de la ex Unión Soviética fue fundamental para brindar a los lectores cubanos nuevos libros y una nueva ideología, como ven ustedes en la foto que hay en la pantalla. Muy pronto, las librerías cubanas vieron una avalancha de publicaciones de origen soviético en español. Las experiencias y prácticas de traducción que habían sido puestas en marcha desde 1918 en la URSS, cuando Máximo Gorky fundara en la entonces Petrogrado aquella editorial llamada Literatura Mundial, fueron fundamentales para agilizar y facilitar las tareas de traducción entre Cuba y la Unión Soviética. Algunas de estas prácticas que los cubanos reproducirían serían la traducción desde una amplia variedad de idiomas, la preparación de un grupo de traductores profesionales y sobre todo la inclusión en las obras traducidas de una nota explicativa, una especie de paratexto que muchas veces ofrecía un punto de vista ideológico sobre el autor y el contexto de la obra. A partir de entonces, la literatura cubana fue ampliamente publicada y distribuida en la Unión Soviética. Por ejemplo, en 1960, las tiradas de una traducción al ruso de un poemario del poeta cubano Nicolás Guillén llegaron a sumar 200.000 ejemplares. Y ese año, la Unión Soviética envió a Cuba un total de 12.000 ejemplares de traducciones al español. Dos años después, en el 62, esa cifra alcanzaba el millón de copias. Entre 1959 y 1962, las editoriales cubanas publicaron unos 47 títulos soviéticos imprimiendo un total de 5 millones de ejemplares. En una sociedad en la que se le confirió tanta importancia a la lectura y a la producción y circulación del libro, éste se convirtió como objeto importador de un valor altamente simbólico de pertenencia al grupo letrado. Comprar y acumular libros se transmutó en una afición masiva, sobre todo en un país y en un periodo donde otros pasatiempos eran mucho más escasos. Sin embargo, y esto es importante remarcarlo, comprar y acumular libros no significaba, no significa, tácitamente que estos libros se vayan a leer. Así, muchas referencias literarias formaron a pasar parte de la cultura, del habla popular y del imaginario social de la población, no a partir del conocimiento aportado directamente por el texto, sino a través de su inclusión en otras formas de producción cultural como las radionovelas, las tenelovelas o lo que Iván Zohar llama consumo periférico o consumo indirecto. Siguiente. Existen muchos ejemplos de este consumo indirecto de clásicos de la literatura socialista y aquí en pantalla tenemos cuatro ejemplos. Así, la mayor parte de la población cubana tuvo acceso en aquellos primeros años al contenido de la novela 17 instantes de una primavera que fue escrita por el moscovita Julian Semyonov en 1969 y que se transmitió como una serie de televisión en Cuba en 1973. Lo mismo ocurrió con Así se templó el acero, una novela de 1934 del ucraniano Nikolai Ostrayevsky que fue transmitida como radionovela en Cuba a fines de los 60 y principios de los 70. Otros títulos que pronto se convertirían también en referencia coloquial fueron Sin novedad en el frente del alemán Erich Remark, publicada una novela que se publicó en el año 75 por arte y literatura y Cuatro tanquistas y un perro del polaco Janusz Przymanowski que también se publicó ese mismo año por la misma editorial. Esta última novela Cuatro tanquistas y un perro también había sido televisada en los 70 en Cuba. Siguiente. Según el catálogo de la editorial arte y literatura que es la principal editorial de obras literarias extranjeras en la isla desde su fundación en 1967 y hasta el año 2004 que es lo que abarca este catálogo, se habían publicado un total de 1989 títulos. Hasta la década del 90, que es lo que nos interesa para esta presentación, casi el 23%, es decir, 453 títulos provenían del campo socialista. Por otra parte, en un estudio que hace Ernestina Grimardi Pérez, titulado Bibliografía de Autores Soviéticos, libros y folletos publicados en Cuba, 1959-1977, la autora da cuenta de la cantidad de títulos soviéticos que se publicaron en ese periodo. 450 en 17 años, es decir, una media de unos 27 títulos nuevos cada año. 28 editoriales diferentes se encargaban de producir estos libros. Estos números de los que estamos hablando ahora incluyen no solo obras literarias, sino títulos de casi todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, ninguna de estas estadísticas considera libros publicados en español por otras editoriales soviéticas como Progreso, Raduga o Mir, por ejemplo, que se distribuyeron masivamente en Cuba a través de editoriales cubanas. Y tampoco considera, por supuesto, los libros provenientes directamente de otros países socialistas. Pero además, como parte de los esfuerzos por difundir el conocimiento sobre Cuba en la Unión Soviética, los dos gobiernos firmaron en 1975 un acuerdo según el cual en los próximos cinco años se publicarían en la Unión Soviética una colección de diez volúmenes de obras literarias cubanas en ruso. Otros muchísimos libros también fueron traducidos desde el español al ruso. Y mientras tanto, por supuesto, el número de publicaciones en español de escritores rusos y soviéticos seguía aumentando en la isla. Siguiente. Siguiente. Sobre la guerra fría cultural se ha escrito mucho y muy bien en los últimos años. Siguiente. Comenzando tal vez por aquel libro pionero en el tema que en 1999 publicara Francis Sanders, The Cultural Cold War, The CIA and the War of Arts and Letters. Hasta otros de factura mucho más reciente como el de Idalia Morejón Arnaiz, Política y Polémica en América Latina, las revistas Casa de las Américas y Mundo Nuevo del año 2017 o la poesía al poder de Casa de las Américas a McNally Jackson de Cristian Gómez Olivares de fines del año 2018. Todos estos estudios y muchos otros ofrecen un mapa bastante preciso de las acciones y los dineros que movían. A veces de manera más visible, a veces de manera menos obvia, los líderes de los dos bloques ideológicos predominantes para ganar influencia en el resto del mundo. Nuestra charla, mucho más modesta, apunta a un área que ninguno de estos estudios ha tomado en cuenta a profundidad. El papel que las traducciones tuvieron no solo para poner en circulación una cultura letrada alta, sino también el impulso de una cultura popular mucho más asequible a toda la población en general. Partimos a la siguiente premisa. Como bien demuestran estas publicaciones académicas a las que me he referido, las estrategias desplegadas por los dos poderes en pugna buscaban influenciar a quienes tenían en sus manos la decisión de tomar ciertas políticas culturales por una parte. Y por la otra, buscaban llegar a la mayor audiencia posible a través de la puesta en circulación de libros, ya fuera a través de redes de comercialización o de los programas académicos. La guerra fría cultural entonces se movía en dos direcciones. Siguiente. Esa que apuntan los estudios referidos, la alta cultura en publicaciones como las revistas Casa de las Américas o Mundo Nuevo, por ejemplo, y esa otra a la que nos referiremos que intentaba llegar a un mayor número de personas, las revistas populares al alcance de todos. En particular, nos centraremos en dos sobradamente conocidas a ambos lados de lo que entonces era la Cortina de Hierro. Readers the Yes, de Estados Unidos, y Sputnik, de la Unión Soviética. Siguiente. Estas, está de más decirlo, no eran las únicas. Existía una miríada de revistas populares como Tiempos Nuevos, Novedades de Moscú, Mujer Soviética, etc., por la parte rusa, y Life Magazine, The Saturday Evening Post, Man's Magazine, Stag, etc., por la parte norteamericana. Siguiente. Además, según Francis Sanders, la CIA situó agentes en el Correo del Pacífico, en Santiago, en la Crónica de Guyana, en el Sol de Haití, el Tiempo de Japón, la Nación de Ragún, el Diario de Caracas, el Bangkok Post, y antes de la Revolución Cubana, el Tiempos de La Habana. No Más Cubas era una política concreta para la CIA, que con este objetivo poseía varias revistas de calidad que hacía circular tras la cortina de tortilla, como llamaban. Algunas de estas eran cuadernos que editaba Julian Gorkin, y más tarde fue editada por Germán Arieniegas, y su sucesor, Mundo Nuevo, que editaba el literato uruguayo Rodríguez Monegal, y que era diseñada para promover el tema del fidelismo sin fidel. Por otra parte, la CIA también creó una división en Nueva York llamada Foreign Publications, para subsidiar varias publicaciones anticastristas. Esta tarde nos enfocaremos en dos publicaciones en particular, como les comentaba, Readers de Yes y Sputnik. Estas dos revistas eran las de mayor tirada en su tipo, y en ambos casos su audiencia se extendía mucho más allá, por supuesto, de la cuenca antillana y de América Latina. Las dos revistas circulaban en traducción a muchas otras lenguas en otros países. Es curioso observar, además, cómo estas dos revistas mantenían una cierta especie de contrapunteo ideológico mezclado muchas veces con todo tipo de informaciones provenientes de variadas fuentes periodísticas e incluso científicas. Desde antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos había concentrado en expandir su influencia por medio de revistas culturales y subsidios a intelectuales y escritores. Uno de los principales instrumentos de este esfuerzo fue el Congreso por la Libertad Cultural, cuyo manifiesto por los hombres libres proclamó, cito, que la libertad de opinión es uno de los derechos inalineables de los hombres. Cierro cita. En su máximo esplendor, el Congreso llegó a tener oficinas en 35 países, publicó más de 20 revistas de alta calidad y organizó seminarios, conciertos, premios literarios y exposiciones. En ese periodo, no hubo una sola organización, salvo en la Unión Soviética, que dispusiera de tantos recursos o que influyera de manera similar en las carreras de tantas personalidades cimeras de la cultura. Entre las primeras revistas publicadas por el Congreso por la Libertad Cultural se encuentran Encounter del Reino Unido, Pueve, de Francia, Tempo Presente, de Italia, Cuadernos, en América Latina, Quest, en la India, Quadrant, en Australia, así como otras fuera del ámbito literario como Soviet Survey, Science and Freedom, y otras revistas de noticias como Forum Service. Entre 1964 y 1968 aparecieron nuevos títulos China Quarterly, Minerva, Censorship y Transition. En América Latina, mientras tanto, Estados Unidos se preocupaba por fundar revistas con el mismo objetivo de impedir o frenar el avance de las ideas comunistas y contrarrestar el sentimiento anti-estadounidense que había sido exacerbado, entre muchos otros hechos, con la intervención militar en Guatemala en 1954. Siguiente. Algunas de estas revistas fueron Cuadernos, que se publicara en París entre 1953 y 1965, Cadernos Brasileiros, en Río de Janeiro, entre el 59 y el 70, Temas, en Montevideo, entre el 65 y el 68, y Mundo Nuevo, en París y Buenos Aires, entre el 66 y el 71. Varias, como Mundo Nuevo, fueron financiadas a través de una nueva organización creada tras la disolución del Congreso por la Libertad Cultural, la Asociación Internacional por la Libertad Cultural, que era financiada por la Fundación Ford. En este contexto, Reader's Digest y Sputnik son importantes para comprender la magnitud de la confrontación ideológica a través de la cultura. Estas revistas tuvieron la mayor circulación de su tipo y en ambos casos, sus audiencias se expandieron mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, respectivamente. Ambas circularon, traducidas a otros idiomas, en muchos otros países. Curiosamente, las dos revistas mantuvieron también un contrapunteo ideológico que, como les comentaba, iba mezclado con todo tipo de información. Estas revistas que nos ocupan, Sputnik y Reader's Digest, se centraban en las particularidades del área caribeña y latinoamericana solo ocasionalmente. Lo suyo era crear un imaginario social-cultural que permitiera presentar al otro como enemigo total y que, por lo tanto, la ciudadanía estuviera predispuesta a sumarse a una guerra posible si ese otro invadía los predios de las potencias y, sobre todo, aceptar como válido el sistema de valores que cada una impulsaba respectivamente. Siguiente. Es necesario agregar que, a pesar de las frecuentes comparaciones que se han hecho entre Reader's Digest y Sputnik, que se enfocan en las similitudes en términos de formatos y objetivos, hay, sin embargo, diferencias significativas que separan a ambas revistas. Por ejemplo, Sputnik tuvo una vida mucho más corta, solo circuló entre 1967 y 1997, mientras que Reader's Digest comenzó a publicarse en 1922 y todavía está en circulación. El número de copias y los idiomas a los que se traducía el contenido y, por tanto, el alcance de las revistas también diferían. Por ejemplo, Sputnik era publicado en siete idiomas con una tirada mensual de 500.000 ejemplares en al menos 30 países, mientras que Reader's Digest se traducía a 21 idiomas y su circulación alcanzó varios millones de copias en todo el mundo. A diferencia de Reader's Digest, cuya circulación estaba vetada en los países socialistas, Sputnik sí se distribuía y vendía en varios países no socialistas, sobre todo en los llamados países del tercer mundo o en vías de desarrollo. En el caso cubano, específicamente, Sputnik era una de las revistas con mayor circulación en la isla por varios motivos. Por una parte, la escasa variedad disponible, la escasa variedad de publicaciones disponible al público que fueran tan atractivas visualmente y que ofrecieran un contenido tan variado. Y por otra parte, el precio tan accesible al cual se vendía esta revista. Otra diferencia importante, evidente, con solo notar al abrir cualquiera de estas dos revistas es la falta de publicidad en las páginas de Sputnik, contrario a la abundancia de la información promocional que sí se encuentra y se encontraba en Reader's Digest. Novosti, la agencia encargada de la circulación de Sputnik, estaba interesada en promover a nivel internacional una imagen positiva y moderna del desarrollo socialista en la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el mismo nombre de la revista apunta hacia esta dirección. Sputnik, como todos sabemos, fue el primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957. La revista, además, tenía secciones fijas que abordaban diversas temáticas desde la política hasta la ciencia, las artes y la literatura. Tomamos un ejemplo concreto. Siguiente. En el número correspondiente a noviembre de 1980, Sputnik publicaba un artículo titulado El futuro empezó en 1917. Se trata del extracto de un artículo de Nikolai Polianov tomado de la revista Inostranaia Literatura. En este artículo, el autor hacía un recuento de la vida de Vladimir Lenin y en especial de su encuentro con el escritor inglés H.J. Wells. Cita textualmente las siguientes declaraciones de Wells. Y cito, si los pueblos de los países occidentales quieren ayudar de veras al pueblo ruso, deben aprender a comprender y respetar las convicciones y los principios de los bolcheviques. Hasta el momento, los gobiernos de los países occidentales han ignorado estas convicciones y principios de la manera más grosera. Fin de la cita. Esta, junto a la divulgación de los avances científicos y deportivos socialistas, era una de las más recurridas estrategias de legitimación utilizadas por la revista. Con esto quiero decir que usualmente ponían y reproducían opiniones de figuras importantes del arte, la política, la economía para legitimar la validez del sistema socialista. Por ejemplo, en ese mismo artículo al que me he referido, se recogen otras declaraciones que habría hecho el empresario norteamericano Henry Ford II y el presidente John Kennedy. De Ford citan, aunque no dicen específicamente de dónde saldrían estas declaraciones o cuándo las habría hecho el empresario, y cito, existen dos direcciones a seguir, una lleva a la guerra y la otra a la bancarrota. Mientras que de Kennedy citan algo que habría dicho en 1961 y cito, aún antes de expirar el plazo de mi presidencia, tendremos que comprobar de nuevo si puede existir una nación organizada y administrada como la nuestra. No estáis seguros de que salgamos airosos de esta prueba. Fin de la cita. Por supuesto, no quiero extenderme en la reproducción de las muchas citas de este tipo que pueblan los diferentes números de la revista Sputnik en sus años socialistas entre el año 1967 y 1991 por una cuestión de tiempo y porque además sería demasiado engorroso. Vale decir, sin embargo, que estas mismas estrategias de legitimación eran utilizadas por la contraparte norteamericana. Por ejemplo, The Reader's Day Yes habría dicho el presidente Asin Howard en 1960 y cito, nuestras revistas son el motor de crecimiento moral y cultural de nuestro país y una de las garantías más seguras de un público informado. Fin de la cita. Siguiente. En su libro Condensing the Cold War Reader's Day and the American Identity publicado en el año 2010 John Sharp afirma que y creo que a ver, pasa la siguiente por favor. Ahí, ok. John Sharp afirma que y cito, si el periodo de entreguerras puede verse como uno en el que Reader's Day Yes creó una geografía política ambivalente entonces el periodo que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por una obsesión exclusiva con la amenaza que el comunismo representaba para el mundo libre. Fin de la cita. La revista, según Sharp, construyó una visión de la Unión Soviética como el otro absoluto, maligno, en una forma tal que era razonable y aceptable para los lectores. En este sentido, la Unión Soviética era representada como la némesis de los Estados Unidos, como un peligro inminente. En gran parte del periodo que nos ocupa, el estudio de Sharp muestra que el número de artículos publicados por Reader's Digest relacionados con la Unión Soviética o con el comunismo fue extremadamente alto. Estos artículos, según Sharp, presentaban al comunismo no como una mera ideología política, sino como una ideología esencialmente rusa cuyas tácticas de expansión territorial eran disfrazadas de reclamos utópicos. El sentimiento antirruso, entonces, era extrapolado a todo territorio en el cual la presencia o la influencia soviética fuera notoria o amenazante. Cuba se convertía así en la frontera soviética más cercana a los Estados Unidos. Veamos ahora algunos ejemplos de la labor propagandística de Reader's Digest. Siguiente. En octubre de 1955, y fíjense que estamos hablando de cuatro años antes de la revolución, la revista publicaba un artículo titulado ¿Por qué temerle a Rusia? Que, coincidentemente, si miran en el índice que aparece en pantalla, no está ahí. ¿Ok? Pero sí está dentro de la revista. Este artículo lo habría firmado D. Lawrence. Y en él se lee lo siguiente. Los norteamericanos tienen que permanecer vigilantes porque para Rusia cualquier cosa es un arma. Fin de la cita. En muchas ocasiones, ya después del triunfo de la revolución cubana, el Reader's Digest acusaba directamente a la isla de servir a los intereses soviéticos. Siguiente. Por ejemplo, en un artículo de febrero de 1981 titulado Angola where the West can still win, su autor S. Hempston afirmaba que, y cito, con tan poca ayuda de Occidente, Sabimbi cree que Angola se convertirá en el Vietnam africano para el Kremlin y sus mercenarios cubanos. Fin de la cita. En julio de ese mismo año, R. Bennett publicaba un artículo titulado El Salvador's Made in Havana Revolution. En general, Cuba es presentada como el cuchillo ruso en la garganta americana. Ahora, más allá de todo este anecdotario sobre las publicaciones de ambas revistas, lo que subyace en este breve recuento que hemos hecho aquí es que ambos modelos proponían en última instancia una infantilización maniquea y una simplificación moral de la sociedad a partir de la idea del otro como amenaza, cerrando de entrada cualquier posibilidad de diálogo o de consenso. Según la visión que proveían las dos revistas, el otro era el enemigo absoluto. Ambas revistas en alineación total con las ideologías que representaban y promulgaban promovían prácticas de exclusión total que empujaban hacia la radicalización política. Al proporcionar cierta narrativa del mundo, ambas revistas buscaban propiciar la creación de un imaginario social específico que respondiera incluso sin que la población lo tuviera muy claro a determinadas políticas de Estado. La radicalización que desde el ámbito cultural se esperaba del individuo a nivel más general sustentó la intervención directa muchas veces indirecta a otras de ambas potencias en muchos países del mundo. Las películas con las que abríamos esta conversación hoy ilustran pese a toda la carga nostálgica y desesperanzadora que puedan tener un momento preciso en la historia de los últimos 60 años en el Caribe cuando el idioma ruso pretendió convertirse en la contraseña simbólica de una puerta soviética hacia América Latina. A 30 años del fin de la Unión Soviética ¿qué queda hoy de ese pasado a nivel ideológico, a nivel sentimental, a nivel práctico? Estas serán por supuesto las preguntas a las que habrá que responder ahora que el ajedrez geopolítico nuevamente vuelve a intentar convertir a Cuba en un peón más de su tablero. Muchísimas gracias. Muchas gracias Amaris por la charla y ahora abrimos un espacio de conversación aquí con las compañeras y compañeros de la UDIR y mientras voy revisando si en el canal de YouTube y de Facebook tenemos alguna intervención. Bueno, yo sí tengo una pregunta para empezar muchas gracias por haber aceptado la invitación y por esta charla dando un paso más allá en esta reflexión ¿cómo repercute esto en la imagen que Cuba o en el papel que Cuba se encuentra tener que desempeñar ante la izquierda europea y latinoamericana con esto de la última frontera del socialismo soviético inclusive después de la caída de la de la Unión Soviética ¿no? Menuda responsabilidad No sé si nos pudieras comentar algo por ese lado Sí, mira durante muchos años durante los años soviéticos de la Revolución Cubana que como yo comentaba son del 60 al 90 más o menos a Cuba le fue asignada por designios históricos por conveniencia política por intereses económicos por toda una serie de coincidencias o no coincidencias de la historia este papel de ser la última frontera soviética ¿por qué la última frontera soviética? Cuba era físicamente el borde el límite del imperio soviético pero sobre todo era un punto de contención frente a los Estados Unidos es decir no es casual que la Unión Soviética haya destinado tantos recursos y haya destinado tantos recursos económicos pero sobre todo tantos recursos también culturales y sociales en apoyar a la Revolución Cubana porque de esta manera desafiaba a la potencia enemiga que en este caso era por supuesto los Estados Unidos entonces de la misma manera en que Cuba se convirtió en esta frontera para la Unión Soviética la intelectualidad y la izquierda latinoamericana también veían en Cuba la puerta de acceso hacia el hermano mayor o hacia el hermano grande en términos aspiracionales en términos ideológicos aspiracionales entonces lo interesante aquí y es lo que a mí me importa desde el punto de vista cultural cómo Cuba se convierte en esta especie de puente a través del cual circula muchas veces todo el flujo cultural entre la Unión Soviética o el bloque del Este y el resto de América Latina entonces en este sentido la historia como que se repite de la misma manera en que la flota de la plata pasaba por La Habana en los años imperiales españoles ahora la flota soviética pasaba también por La Habana en los años del Imperio Soviético por llamarlo de alguna manera hacia América Latina entonces es muy interesante lo otro que tú apuntabas es sobre el presente y ciertamente cuando planeamos esta charla todavía no había una guerra en Ucrania todavía no había una invasión a Ucrania entonces a mí me pareció de esas curiosidades históricas que tiene la vida que precisamente yo esté hablando de este tema cuando Rusia está invadiendo Ucrania por una parte pero por otra también el apoyo público oficial que ha dado el gobierno cubano a esta invasión rusa a Ucrania entonces no es casual que una vez más el tablero político esté de alguna manera jugando con Cuba en términos de ubicación de estrategia geopolítica ¿no? Gracias Amelia Luciano te escuchamos Muchas gracias doctora por su muy interesante ponencia o charla realmente resulta muy interesante porque como dice Cuba creo que es un lugar privilegiado de procesos que además sucedieron de una u otra forma de manera más limitada como México ¿no? en ciertos momentos con el Instituto Cultural José Martí etcétera entonces creo que el repaso que usted dio es realmente esclarecedor y útil y yo quería preguntarle digamos y probablemente esté fuera de su campo de especialidad pero me interesa mucho y veo que sabe muchísimo sobre el tema sobre la diferencia digamos que sucedía entre las distintas editoriales soviéticas en términos de aquellas dedicadas esencialmente a la literatura y aquellas dedicadas a las ciencias sociales si nos pudiera comentar un poco más por ejemplo sobre la editorial Progreso o cómo funcionaban o si es que funcionaban igual y rápidamente mencionó todos los intercambios ¿no? y cómo sucedían esas cidades y venidas en la universidad por ejemplo Lubumba ¿no? Sí este es un mundo fascinante el mundo de las publicaciones ¿no? porque es decir la primera premisa de la cual tenemos que partir es que idiomas tan diferentes están tratando de entrar en conversación además idiomas que históricamente no habían estado en contacto las traducciones rusas al español o viceversa habían sido limitadas por ejemplo una de las una de las consecuencias fundamentales o más concretas que tuvo la revolución cubana en 1959 fue el impulso que se le dio al hispanismo en Europa del Este no tanto a la Unión Soviética la Unión Soviética es un caso particular porque la Unión Soviética tenía en la Universidad Estatal de Leningrado en lo que es hoy San Petersburgo una de las cunas más importantes del hispanismo a nivel mundial desde el siglo XIX sin embargo la llegada de la revolución cubana y la pronta alineación con el con el socialismo soviético impulsó precisamente que se reprodujeran de manera mucho más cuantiosa las publicaciones tanto en ruso como en español que eran enviadas de un país a otro ahora lo curioso aquí y es donde donde entra donde se pone rico el diálogo lo curioso aquí es que estas editoriales eran por supuesto sustentadas financiadas por y desde el Estado por lo tanto lo que enviaban en términos de publicación hacia Cuba en este caso concreto era una era una literatura que había pasado ya por un filtro ¿cuál filtro? el de la unión de escritores soviéticos ¿sí? ahora a su vez cuando esta literatura llegaba a Cuba a través de editoriales como las que tú mencionabas Mir, Progreso, Raduga enviaban en español hacia Cuba eran básicamente un muestrario de las asociaciones de escritores o de las uniones de escritores de la Unión Soviética entonces ya pasaban por un filtro ideológico si quisiéramos llamarlo de esa manera un primer tamiz de censura y después por otro más al llegar a Cuba y lo mismo ocurría en dirección contraria pero un dato curioso aquí es que debido a los planes de cooperación entre las naciones del mundo socialista las editoriales las casas editoriales de estos países en particular de la Unión Soviética tenían una cuota asignada de la cantidad de libros de títulos perdón que necesitaban cubrir de los países amigos los países amigos eran por supuesto en primer lugar Cuba y también todo la literatura mucha de la literatura de América Latina que comenzó a entrar de manera más masiva en circulación en el mundo del este a partir precisamente de la revolución cubana aquí lo pongo como una nota al margen es un dato muy curioso mucha de la literatura por ejemplo del boom latinoamericano que se publicaba en la Unión Soviética y en otros países del bloque socialista en aquellos años pasaba por una especie de censura o de corte es decir todo lo que sonara altisonante en términos sexuales o en términos morales para los estándares de los cuerpos de revisión de estas editoriales era cortado entonces los libros que se publicaban eran básicamente libros mutilados ¿no? de la misma manera toda la gran parte de la literatura que venía de esos países de la Unión Soviética principalmente hacia Cuba era una literatura altamente politizada una literatura que de alguna manera servía de sustento ideológico a el estado de opinión del bloque socialista muchísimas gracias perdón ¿le puedo una rápida una más una pregunta digamos quizás usted me puede esclarecer en términos de la historia material ¿los libros eran producidos en la Unión Soviética y viajaban? porque yo ah ok de las dos formas ocurría de las dos formas es decir cuando Cuba cuando Cuba triunfa la revolución cubana la industria editorial estaba básicamente en pañales ¿no? es decir era una industria precaria y los primeros años de la revolución Cuba dedicó muchísimo esfuerzo muchísimo dinero el poco dinero que tenía para impulsar la publicación y reproducción de libros de textos para la educación entonces en ese sentido sí hubo un apoyo fundamental de la Unión Soviética para que circularan otros libros que eran de literatura o eran científicos pero no necesariamente libros de textos para la población en general gracias a ti Carla te escuchamos bueno antes que nada muchas gracias por la ponencia que nos acabas de dar tengo una pregunta en alusión a cuál era la recepción de los lectores o cómo se concibieron estos lectores o lectoras que a partir del contenido que recibían ya fuera por parte de la CIA o por parte de la Unión Soviética que lograban cambiar su percepción sobre el entorno digamos que antes se concebían como de izquierda y pasaban a derecha o viceversa no sé si hay ahí un poco de estudios al respecto mira honestamente no lo sé y te tengo que ser sincera no lo sé yo no creo que ninguna literatura cambie la ideología yo creo que pasa por una base mucho más complicada de relaciones macroeconómicas y ahí le dejo la respuesta a cualquier economista que pueda ver en el público porque no es mi campo de estudio pero lo que intentaban hacer estas literaturas era precisamente respaldar un sistema de ideas date cuenta que cuando triunfa la revolución cubana nace este concepto además impulsado por Ernesto Guevara del hombre nuevo aquel hombre que nacía sin la mancha o sin el pecado del pasado burgués y entonces la idea era crear un nuevo tipo de sociedad donde ciertos valores predominaran donde ciertos valores fueran los esenciales dentro de la subjetividad social y esto se hacía no solo desde la literatura esto se hacía incluso también desde por ejemplo los muñequitos o dibujos animados que promovían y hay toda una serie de estudios sobre los dibujos animados soviéticos que promovían una subjetividad especial una forma específica de ver el mundo y sobre todo unos valores que impulsaban la ideología socialista en este caso gracias en este momento a las personas que nos están acompañando a través de YouTube y de Facebook particularmente a Víctor Avilés que nos comparte el siguiente comentario y las siguientes preguntas muy interesante conocer esta faceta de convivencia entre el ruso y el español en Cuba y todos los aspectos políticos que implicó cree que en la actual industria editorial que lidera el mercado tiene filtros ideológicos heredados de la guerra fría y si Cuba siguió produciendo en reediciones la literatura proveniente de la Unión Soviética aún después de la desaparición de esto mira eso voy a empezar por la segunda pregunta porque me parece muy interesante y además de alguna manera yo trato eso en el libro que estoy preparando en este minuto hay una cosa aquí que también pasa por el tema de la conveniencia y me explico Cuba podía reproducir y podía producir tanta literatura socialista porque se pasaba por alto la cuestión de los derechos de autor que es un tema fundamental en la producción y reproducción de la literatura es decir Cuba no tenía durante la época socialista Cuba no tenía que pagar derecho de autor a la literatura producida en el campo socialista y por lo tanto era un factor no despreciable para nada el hecho de poder reproducir cierto tipo de obras sin tener que preocuparse por el tema del pago de derechos de autor cuando desaparece la Unión Soviética en 1991 y en los años que siguieron muchos de estos autores es decir los que todavía estaban vivos etcétera por supuesto entraron en la red en una red más comercial no que la socialista no lo fuera pero entraron en una red mucho más comercial donde sí exigían que los derechos de autor de sus obras se les pagara y Cuba por supuesto no estaba en capacidad de pagar esos derechos no lo ha estado nunca no lo estaba entonces entonces en este sentido se reprodujeron hasta cierto límite las obras sobre las cuales no había que pagar derechos de autor porque había caducado el periodo etcétera pero la obra de autores contemporáneos o de autores vivos no podía reproducirse porque pasaba por esta es decir se enfrentaba a esta a esta pared infranqueable que era el tener que pagar derechos de autor y la otra pregunta cuál era porque se me olvidó la primera pregunta era ¿cree que la actual industria editorial que lidera el mercado tiene filtros ideológicos heredados de la guerra fría? mira la cuestión ideológica yo no creo y sería muy naif de mi parte decir algo así que la ideología no esté presente en todo lo que hacemos de una u otra manera es inevitable la ideología y bueno busquemos a Gramsci o a quien sea que la ideología está en lo que hacemos sin siquiera darnos cuenta que lo hacemos ¿no? entonces de la misma manera que y de eso estoy hablando aquí porque es el tema que me interesa o el tema que más he tratado que la literatura socialista promovía una ideología específica también lo hacía el mercado internacional del libro lo sigue haciendo el mercado internacional del libro está reproduciendo un sistema de valores o está impulsando la reproducción de un sistema de valores a partir de la publicación de ciertas obras y aquí entraría un tema mucho más complejo que tiene que ver con quiénes manejan la industria editorial a nivel internacional cómo se manejan las grandes transnacionales del libro que son una empresa en sí y esto por supuesto es tema para otra reflexión y es por supuesto tema que en este minuto yo no me siento en la capacidad de abordar plenamente pero de que todo lo que hacemos está marcado por una ideología definitivamente yo aprovecho y me gustaría hacerte preguntarte si tienes información sobre el diseño editorial digamos la selección de imágenes eran tal cual se reproducían o digamos en los textos originales en ruso pasaban a a la editorial cubana o había un ejercicio digamos como de apropiación o adaptación al contexto mira es muy interesante tu pregunta por dos razones y la voy a dividir la respuesta en dos partes por una parte como yo mencioné muy superficialmente en mi presentación se creó un equipo se crearon equipos profesionales para producir libros es decir tanto de traductores como de editores la edición se convirtió en una carrera es decir la edición de libros y también diseñadores gráficos específicamente orientados hacia la publicación y hacia el mundo editorial el mundo impreso en este sentido Cuba hizo una tuvo un papel importante en esta promoción de diseñadores gráficos y es solo cuestión de buscar los diseños de los libros de esos años o de buscar los carteles para que veamos la el impacto tan grande que tuvo la profesionalización y el respaldo a esta profesión en Cuba pero por otra parte hay que tener en cuenta que dentro de toda esta gama de dentro de todo este equipo que se produce o que se crea o que se impulsa para hacer las para hacer más accesible para difundir más la literatura de ambas partes hay un punto que también yo mencionaba igual someramente en mi presentación y es un dato muy curioso los primeros traductores de libros rusos al español fueron españoles o ciudadanos españoles que habían sido llevados de niños a la Unión Soviética es decir estos niños de la guerra como se les conoce que por una parte tenían una distancia temporal con su idioma natal con el español pero por otra parte su variante lingüística era el español peninsular entonces imagínate tú cuando estas personas traducían estos libros al español no había entonces todavía una red concreta de traductores cubanos del ruso al español entonces estos españoles al traducir estos libros del ruso al español usaban por supuesto modismos peninsulares arcaicos que cuando llegaban al lector cubano lo primero que producían era una sensación de extrañeza de alejamiento con el texto porque estaba hablando en primera de realidades que eran absolutamente desconocidas para un cubano común y corriente como las isbas las dachas los abedules etcétera los mirlos etcétera etcétera pero por otra parte con una serie de modismos que provenían del español peninsular que eran desconocidos en primer lugar y en segundo lugar arcaicos para la norma lingüística cubana entonces volviendo a tu respuesta esto es como las dos vertientes por una parte sí se hizo un esfuerzo de profesionalización para la edición y publicación de obras que llegó a ser muy importante y por otra los primeros los primeros traductores al español tenían este vicio por llamarlo de alguna manera tenían este vicio y por lo tanto las traducciones que llegaban al lector cubano eran como extrañas pero en sentido general los libros que se producían en Cuba los libros que se producían en español en la Unión Soviética y que eran enviados a Cuba venían ya con un diseño específico con una portada contraportada etcétera es decir específica que era manejada desde la Unión Soviética pero los libros que se traducían por ejemplo Alta y Literatura que era la principal editorial de obras extranjeras en Cuba sí tenía en sus manos la posibilidad la libertad de trabajar en cuanto al diseño según los gustos las percepciones y sobre todo una estética que era más cercana a la realidad cubana y a la subjetividad histórica de la nación cubana Andrés te escuchamos gracias doctora yo quisiera bueno primero agradecerle su 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 exposición que ha sido muy interesante y poner a consideración una una reflexión que me suscitan sus sus palabras es claro que usted ha referido su su exposición básicamente a la industria editorial y básicamente también a la recepción de la cultura soviética en el mundo en el mundo hispánico específicamente latinoamericano a mí me parece que hay otro elemento que no es de menor importancia en este contexto de guerra fría y es la inmensa labor de Cuba como vehículo de la de la aprendizaje y enseñanza de la lengua española evidentemente hoy en día el Instituto Cervantes hace una hace una tarea fabulosa en pues prácticamente en todas las latitudes del mundo pero mucho antes que el Cervantes Cuba ya había hecho una una labor tremenda de formación de de estudiosos del idioma y de estudiantes en el idioma en el idioma español pues en África en Neuroporiental no se diga en Asia y el sudeste asiático y yo creo que es otro aspecto enmarcado en el en el ambiente de guerra fría y que complementa el digamos de regreso ¿no? este diálogo entre este diálogo cubano-soviético ¿no? nada más que quería yo reivindicar la importancia de Cuba como difusor histórico de la lengua española durante el siglo XX muchas gracias no muchas gracias a usted y tiene absolutamente toda la razón y yo me refería muy brevemente a eso es decir a partir de sobre todo a partir de la revolución cubana el hecho de que el español fuera el idioma de la isla impulsó el desarrollo del hispanismo a niveles nunca vistos en Europa del Este por ejemplo y la mayoría de las universidades de las principales ciudades de los países socialistas en esos momentos inauguraron a partir de entonces sus primeras cátedras de filología hispánica porque hay que recordar que la fuente principal del hispanismo en Europa en toda Europa pero sobre todo en Europa del Este era el español peninsular pero con Franco en el poder desde el año 39 hasta el año 75 las relaciones eran complicadas por decirlo menos entre estos países y la España franquista entonces había sí había por supuesto había cátedras de español había estudios hispánicos etcétera pero era muy menor era muy menor fue realmente la entrada de Cuba al bloque socialista lo que impulsó de manera significativa estos estudios y como bien usted dice no solo en Europa del Este también en Asia y también en África entonces esto es un papel que no es para nada despreciable absolutamente de acuerdo si me permite un comentario último la primera vez que yo visité Berlín fue en 1982 Berlín Oriental y el museo de arte de arte antiguo tenía las placas de las vitrinas y de las obras expuestas en ruso por supuesto en alemán y en español esos eran los tres idiomas y cuando uno hablaba con los chicos que eran los guías pues hablaban como cubanos eso era muy emocionante y a nivel aquí 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 les relato una anécdota algo curiosa incluso conmovedora que viví yo en el teatro Marinsky en San Petersburgo hace unos años atrás estaba en el teatro Marinsky viendo una ópera y estaba con unos amigos y estábamos todos hablando en español y me dice una señora rusa que estaba sentada a dos o tres personas de mí me dice en perfecto español pero más un español cubano me dice ¿y ustedes de dónde son que están hablando en español? y la mayoría de los que estábamos éramos cubanos éramos tres o cuatro personas cubanas más una amiga rusa que estaba con nosotros y le decimos no somos de Cuba estamos de visita habíamos ido a presentar unos libros y tal y la señora se echa a llorar la señora se echa a llorar y dice no puedo creerlo yo estuve en Cuba tanto tiempo yo viví en Cuba Cuba para mí fue muy significativo a nivel profesional y también a nivel emocional y para mí fue conmovedor que en medio de una sala de teatro que no tenía la ópera italiana no tenía nada que ver con Cuba ni mucho menos esta señora se haya identificado a partir de cierta entonación o a partir de cierta forma de hablar con nosotros y que se haya conmovido al punto de las lágrimas entonces esto de alguna manera ilustra de manera muy puntual esto a lo que usted se refería de la influencia y sobre todo del impacto que tuvo Cuba y la cultura cubana en cierta generación de personas de todo el mundo básicamente y a través de Cuba de todos nosotros claro íbamos íbamos decolados los demás con ustedes sí muy bien muchas gracias Andrés ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? bueno pues no me queda más que agradecerte Damaris por tu tiempo por la disposición por la generosidad con la que nos compartes tu trabajo y también agradezco a mis compañeras y compañeros aquí presentes en esta sesión desde el seminario también a quienes nos acompañaron a través de el canal de Facebook y de YouTube y bueno no me queda más que reiterar el agradecimiento e invitarles a a a todas a que nos acompañen el próximo 25 de abril la otra sesión del seminario entonces nos va a acompañar Antonio Silón Pérez muchas gracias Damaris y bonita tarde no al contrario muchísimas gracias a ustedes y pues mantengamos el diálogo muchísimas gracias y hasta luego agradecida chao hasta luego chao chao